El laberinto del terror El 5 y 6 de diciembre, en el castillo Pitamiglio, te espera el laberinto del terror. Después del primer paso ya no hay vuelta atrás. Estarás a expensas del miedo. Imagina que te pierdes en un laberinto de 1300 metros cuadrados, rodeado de los personajes más terroríficos del mundo de las leyendas. Y el único que puede ayudarte, es un guía que está completamente loco. Piénsalo bien, ¿te atreves a entrar? Si sos menor, vas acompañado de un mayor. Si sos mayor, vas con un grupo de amigos. Si sos cardíaco, mejor te quedas en casa. El laberinto del terror Recorridos de 30 minutos durante todo el día Entradas a la venta en Pass Line ¡Nah! 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 ¡Nah!